aleluya y están mis hermanos también ante cita ahí está giselle hasta ahí que su mamá su abuelo y su abuela a mis hermanos en este momento a la iglesia aquí faltan más estuvo lleno aquí en fresno la iglesia de apóstoles y profetas en fresno california gracias señor de moisés y hermano miguel y hermano miel gloria a dios angelita dónde está bonita no se alegra bien cuando me ve ya tiene que ser el abuelo no, ya está tu abuelo gloria a Dios de la iglesia Dios les bendiga que van a ver este video la iglesia de Las Vegas Dios les bendiga de gran manera Sacramento, Los Ángeles, San Francisco gloria a Dios